Durante las 10 horas de este curso de experiencia de usuario vamos a tener el siguiente temario. Primero vamos a tener una introducción en la que os voy a explicar de distintas maneras lo que es la experiencia de usuario y en qué consiste. Vamos a ver lo que es el concepto del paraguas del UX, de la experiencia de usuario, todas las disciplinas que abarca experiencia de usuario. Vamos a ver qué puede aportar, qué beneficios puede aportar a nuestro proyecto, a nuestro flujo de trabajo, la experiencia de usuario. Vamos a ver cómo podemos conocer las necesidades de nuestro cliente o de nuestro proyecto y vamos a aprender a reconocer nuestro producto, ya que voy a insistir mucho en que una cosa es el proyecto, el proyecto que estás realizando y otra cosa es el producto. Cuando tú ya lo lanzas, lo subes a tu hosting web, lo subes a una tienda de aplicaciones móviles, hay que hacerle un seguimiento, hay que ver cómo responden los usuarios y hay que saber utilizar toda esa información para ir mejorando paulatinamente el producto. Vamos a hablar también del proceso de la experiencia de usuario, de las guías que nos marcan cómo podemos afrontar un proyecto desde su idea inicial, pasando por todas las fases hasta el producto final. Lo vamos a comparar con una película de superhéroes, ya que cualquier superhéroe o superheroína pasa siempre por un proceso antes de ser ese salvador del universo. Vamos a ver lo que se le llama el diagrama de Garrett, que es la guía, el guión sobre el cual se puede estructurar un proceso de experiencia de usuario y lo vamos a utilizar como guión troncal del curso. Eso va a incluir cinco fases del proyecto, que va a ser la primera la estrategia, sabiendo las necesidades del cliente, sabiendo las necesidades del usuario, luego vamos a enfocarse esa estrategia, vamos a estructurarla, vamos a crear un esquema y al fin vamos a hacer una superficie. Por otro lado, también os voy a enseñar casos reales de aplicaciones y sitios web que he trabajado durante mi carrera, que creo que son interesantes. Y también os voy a dar un par de ejemplos prácticos de marcas que creo que conocemos todos, que creo que es bueno destacar. También vamos a conocer todos los tipos de test y análisis que se le puede hacer a un usuario para reconocer cómo podemos encontrar aquello que le gusta. Vamos a hablar de todas las herramientas de UX que nos pueden ayudar en todo el proceso que estamos aprendiendo durante todo este guión que hemos dicho que era el diagrama de Carret. Luego vamos a ver un segundo caso real. Si bien el primero es sobre una aplicación mobile y web e imagen de marca. El segundo os voy a hablar de una aplicación de Apple Watch que realicé hace un tiempo. También vamos a hablar de las limitaciones. Siempre tenemos que lidiar con las limitaciones tecnológicas que tengamos. Y las limitaciones son muy distintas, depende del dispositivo al que se refiere a nuestro proyecto o producto. Así que vamos a hablar de las limitaciones tecnológicas, las de entorno y autonomía, las limitaciones que se imponen según el uso del dispositivo. Y luego vamos a ver, como os decía, un par de casos prácticos de marcas que seguro que conocéis y que son proyectos interesantes de analizar. Por último, también vamos a hablar de lo que es la parte visual y cómo puede incidir en la experiencia de usuario. Vamos a hablar del diseño UI. Vamos a hablar que todo tiene que tener unas ciertas jerarquías, unas ciertas proporciones. Vamos a hablar del color, de cómo incide la tipografía, de cómo hacer que algo sea elegible, que algo sea funcional. Vamos a descubrir lo que es el reconocimiento cognitivo. Vamos a saber qué zonas de la pantalla son mejores para interactuar, para añadir nuestras funcionalidades y darle una importancia a lo que a nosotros nos interese. Vamos a hablar de formularios, vamos a hablar de accesibilidad y por último os voy a enseñar otro caso real en este caso de webs y pantallas interactivas. ¡Gracias! ¡Gracias!